¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Motor! Me encuentro en el Autódromo Internacional de Codewa. Estamos frente a un fenómeno que yo diría, cuando digo fenómeno estoy hablando de una activación de la marca alemana Porsche que recorre el mundo con un concepto que tiene que ver con la forma de cautivar a los potenciales nuevos clientes de esta marca que por cierto tiene un contenido muy importante respecto de la deportividad. Un auto que se comporta de manera increíble en condiciones normales en la vida urbana pero que cuando se pone a disposición de un autódromo encontramos condiciones de manejo que son realmente espectaculares. También vamos a revisar en el contenido de hoy todo lo que está ocurriendo con nuestro campeonato Copec Rally Móvil respecto de cómo está la punta del campeonato y por supuesto novedades de la industria automotriz mundial. De esta forma y como siempre, con mucho cariño, con mucho afecto, bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Motor. Desde el año 2000 Porsche organiza anualmente el exclusivo Porsche World Roadshow un evento que reúne a clientes, entusiastas y medios especializados de todo el mundo. En este emocionante encuentro, los asistentes tienen la oportunidad única de poner a prueba la impresionante performance de los distintos modelos de la icónica marca alemana experimentando la emoción y la innovación que solo Porsche puede ofrecer. Con una trayectoria global que abarca más de 45 países, el Porsche World Roadshow regresó a Chile después de 8 años de ausencia generando una expectación frenética en el Autódromo Internacional de Codewa. La Vuelta al País fue un acontecimiento emocionante que reunió a aficionados, entusiastas de la marca y prensa automotriz de distintos países de Sudamérica quienes pudieron vivir una experiencia inolvidable del deporte motor. El día comenzó con una atmósfera electrizante en el autódromo, donde los participantes llegaban con anticipación para vivir una experiencia inolvidable. Mientras esperaban el inicio de las actividades, sus miradas se posaban en la impresionante flota de Porsche que los aguardaba. Estos exclusivos vehículos, especialmente traídos desde Alemania, corresponden a la vanguardia de la marca. Modelos como el 911 GT3 RS y el Cayenne E-Hybrid prometían una jornada llena de adrenalina y emoción. Después del desayuno de bienvenida, los instructores de Porsche ofrecieron una charla técnica para repasar reglamentos y técnicas de manejo deportivo. Divididos en grupos y guiados por instructores expertos certificados por Porsche, los invitados pusieron a prueba las capacidades de los modelos más emblemáticos de la marca, explorando sus límites en diversas pruebas como off-road, handling y slalom. A continuación, nos subimos al Porsche Cayenne junto a Chesito Méndez, experimentado instructor y coach de Porsche, para una emocionante prueba off-road. Pueden ver con qué facilidad sube, a pesar de ser el Cayenne Base o el Cayenne S. El torque que tiene para subir ya no necesitas caja reductora. Luego llegaremos al descenso. En el descenso, recuerden esperar a que se ponga verde el control de descenso, Porsche Heel Control. Soltamos los pedales, el Porsche Heel Control me controla la velocidad de descenso, no estoy tocando ningún pedal y bajo a 2 km por hora. Vamos a 25 grados de inclinación en este momento, como ven en la pantalla central. Entonces, 26, realmente una muy buena inclinación. Se siente bastante, pero el coche es súper estable. Ahora subimos a la inclinación lateral. Hay que ir cerca de los postes rojos del lado derecho. Van a llegar a una inclinación sobre los 25 grados. Es una buena inclinación. Luego venimos a los vados, donde vamos a tener dos ruedas realmente con apoyo y dos ruedas en el aire, prácticamente sin apoyo. En sí, desde el coche no se nota. El chasis se siente completamente plano y pasa con una facilidad impresionante. Pero si lo vemos desde fuera, una rueda va a estar volando totalmente en el aire. Y en el siguiente ejercicio, el cañón, que es un cruce de puentes, quiero que el cayen que va detrás vea lo que está pasando con los neumáticos del de frente. Finalizada la prueba off-road, vino el turno de la prueba de handling, donde junto a Alex Hoffman conocimos cómo sortear las curvas del circuito. ¡Vámonos! Algunas personas se dicen que los frenos en el Taycan se sienten un poco raros, un poco diferentes que los frenos en otros coches. Y yo puedo entender, pero 90% de normales acciones en el freno, el Taycan no se hace en el sistema normal, pero es solo para recuperación. Y eso es un sentido muy diferente. Pero no tienes que hacer miedo, no tienes que tener miedo. Los frenos funcionan increíblemente. Es una apuesta en escena a nivel mundial. Eso creo que es lo más importante, que traigan todos estos autos desde Alemania, los pilotos, la diversidad que hay de modelos para poder probar. Realmente es una experiencia única, que de verdad nos compone a nivel mundial y que los clientes también pueden disfrutar y obviamente nosotros los periodistas. El punto culminante de la jornada llegó con las emocionantes hotlabs, vueltas a toda velocidad junto a los instructores expertos de Porsche. Una experiencia adrenalínica que coronó un día inolvidable. A ver, una experiencia de verdad inolvidable. Este tipo de eventos es muy difícil de poder encontrar una mezcla de tener una capa completa de productos, muchos autos que traen de Alemania, autos que se disfrutan en pista, algunos incluso off-road, y que terminamos con una hotlabs donde realmente lo llevan pilotos que tienen una experiencia increíble. Y demuestran que pueden ser autos que están todo el día con este nivel de exigencia y que están impecables. Creo que fue una experiencia bastante enriquecedora. Creo que pocas veces uno tenía la posibilidad de subirse a 25 modelos de la marca, 25 versiones que en realidad la disfrutáis a tope. Tenéis experiencias que pocas veces se pueden vivir como con otras marcas, por ejemplo, el tener la posibilidad de poder conducir modelos, de poder acompañar a los pilotos. Creo que es una experiencia súper, súper enriquecedora en cuanto a experiencia. Es mi primera vez en Chile, la pista me encantó. Tiene curvas lentas, curvas rápidas. Y este evento es espectacular porque tenemos toda la gama de autos de Porsche y creo que con las sonrisas que les vi quedaron encantados. No se separen de Más Motor. A la vuelta de comerciales conversamos con Vicente Díaz, Brand Manager de Porsche en Chile, y Shawan Ruiz, Experiential Marketing and Motorsport Latin America, sobre la importancia de que este importante evento haya vuelto a Chile. ¡Suscríbete al canal! Dime que la tienes, que te registraste, dímelo. Estoy pensando en ti. ¡Vámonos! ¡Descárgala! Siempre nos dijeron que el destino es lo más importante, pero ¿y lo que pasa en el camino? La ruta, la libertad, las experiencias, la pasión, la gente. La confianza, la emoción de llegar solo para seguir moviéndonos. El destino no importa si recorremos el camino juntos. Móvil, la generación del movimiento. Vicente Díaz, Porsche World Roadshow en Chile. Su auto llegando, atrás nuestro, cuéntanos un poquito de esta experiencia tremenda. Bueno, Colombia, efectivamente, para nosotros es un tremendo privilegio, después de, creo que ya fueron casi ocho años desde la última vez que contamos con un evento así, de tener el Porsche World Roadshow Chile 2024, finalmente volviendo a nuestro país. Es un evento muy especial para nosotros, también para la fábrica. Contamos con 25 autos traídos directamente de Alemania, con pilotos de fábrica también, todos profesionales. Y es una oportunidad única donde clientes, prospectos y prensa especializada en un día tienen la oportunidad de pasar por el line-up completo de la fábrica, conocer nuestros SUV, conocer nuestros deportivos, conocer Cayenne, Macan, 9-11, 7-18. En una jornada, a través de circuitos de aceleración, handling en pista, circuitos off-road. Un slalom que es cronometrado también. Un slalom, o sea, claro, somos una marca de competencia, tiene que haber algo de competencia. Súper. Y estos clientes pueden vivir y sentir la deportividad que caracteriza a Porsche. Hoy, además, hay ahí una primicia, un hito bien importante, porque en cuanto a la repostación del combustible hoy, no estamos trabajando solo con combustible convencional que uno carga en una estación de servicio, sino que con... E-Fuels. E-Fuels. Así es, pues mira, ese es un muy buen punto. Qué bueno que lo mencionaste, Colombo. Yo creo que ya algunas personas conocen esta estrategia dual de Porsche. Por un lado, desarrollar motores a combustión, pero también estamos muy comprometidos por la electromovilidad. Sin embargo, sabemos que hay un parque importante de vehículos a combustión que nos van a seguir visitando por mucho tiempo y que los queremos ver circulando por mucho tiempo. Y en ese sentido, Porsche se ha involucrado fuerte en alternativas. El desarrollo de los E-Fuels son una tremenda alternativa para poder darle continuidad a esos vehículos y es por eso que Porsche participa hoy en día con HIF, que es la empresa que está desarrollando este producto en Punta Arenas, específicamente en la Patagonia. Pero nunca habíamos tenido la oportunidad de darle una aplicación práctica y es por eso que hoy en el Porsche World Roadshow 2024 contamos con ese combustible especialmente para los vehículos, así que vehículos que escuchamos que están rodando en pista están alimentados, por decirlo de alguna manera, por E-Fuels, que son combustibles que al final del día, en su proceso de producción, liberan oxígeno y por ende neutralizan o netean la huella de carbono que emiten los motores de combustión. Yo tuve la oportunidad de estar en la planta en Punta Arenas hace poco más de un año. Excelente. Cuando hicimos el viaje con Curves, con Stefan Bogner, también con la marca, con los Cayenne, por la Patagonia. Y es un lujo y un privilegio el que tenemos de tener una planta como esa en Chile porque es una exclusividad prácticamente. Así es, es una planta prototipo, por decirlo de alguna manera, para primeramente una escala más pequeña, probar de que el proceso productivo efectivamente funciona, se puede hacer, pero no es solo eso. Está considerado que eventualmente esa locación vaya escalando para que potencialmente el día de mañana haya producción comercializable. Actualmente todo el combustible que se produce se envía a Alemania para desarrollos y pruebas en nuestros centros de pruebas de Porsche y también para los circuitos de carrera Mobile Cup que corren a lo largo de Europa. Hay también ahí una... El Rally también está entrando con los E-Fuse, está entrando en el Motorsport cada vez con más fuerza y eso nos llena de esperanza de que haya un combustible más sostenible y que impacte menos en el medio ambiente. Yo creo que lo comentamos al principio, nosotros, nuestro compromiso número uno siempre es, somos y vamos a ser siempre una marca de deportividad, eso es lo que nos hace vibrar a todos los que trabajamos en Porsche, pero también tenemos que mirar hacia el futuro sin olvidar el pasado y por eso vemos que iniciativas como esta es la combinación o el fit perfecto para una marca como Porsche que tiene una tradición tan larga y un compromiso grande con un parque de vehículos a combustión que nos van a acompañar por muchos años más si Dios quiere. Bueno Vicente, los felicito por esta iniciativa, esta alianza en esta planta GIF que aporta tanto en el desarrollo de combustibles sintéticos que van a tener menos impacto en el medio ambiente y los felicito también por este tremendo evento. Es icónico tenerlo de nuevo en nuestro país, es un evento que va rodando por distintas partes del mundo y está en Chile de nuevo, esperamos que vuelva pronto y que sigan habiendo muchas más oportunidades de manejo con ustedes. Muchas gracias Colombo, así es, efectivamente, yo creo que son pocas las veces que tenemos la oportunidad de tener a nuestras espaldas un Spider RS, un GT3 RS, no sé si van a poder escuchar los seguidores, pero está sonando fuerte, que lo veo, lo encuentro espectacular, así que desde ya los dejamos invitados a los amigos de Más Motor, que nos sigan, que sigan el programa, que nos sigan en redes y que conozcan un poquito más de este espectacular Porsche World Road Show 2024. Gracias Vicente, y con esas palabras seguimos con Más Motor. Chauan Ruiz, Experiencial Marketing Manager de Porsche Latinoamérica. Tu último día en el Road Show de Chile, queremos saber un poco de tu apreciación, de lo que significa tener el Road Show en Chile y en Latinoamérica en general. Bueno, en Chile es un gran placer para la marca y también con este circuito que está muy cerca de la cordillera y traer a los clientes después de ocho años que no venimos a Chile. Entonces, para nosotros es un gran honor estar aquí con toda la gama de autos para los clientes. Todos ellos manejan casi 15.000 caballos durante el día. Entonces, es un gran honor. A ver, y apreciaciones respecto a la experiencia misma aquí en Chile. Hoy día comentabas por ahí que es muy bonito tener un autódromo donde uno puede estar viendo la cordillera en los Andes. Las ganas de que quizás podamos seguir haciendo en Chile o en el resto de Latinoamérica. La próxima estación es República Dominicana. La próxima es República Dominicana y después vamos a rodar por toda la región latinoamericana. Y vale, para toda esa región, es muy importante tener este tipo de programa porque es un programa enfocado a no clientes. Entonces, es la manera de infectar con el virus polio todos los posibles clientes. Y la manera también después de tener más experiencia como track experience, hasta que podemos ayudar a la Porsche Cup, que es nuestra plataforma de motorsport. Entonces, lo que los clientes quieran hacer como experiencia, nosotros con la Porsche tenemos que ofrecer y eso que estamos haciendo aquí en Chile. Empezamos por Roadshow y quizás un día a una Porsche Cup acá. Eso sería un sueño. Para eso hay que hacer un upgrade en términos de infraestructura todavía un poquito quizás, pero eso nos da la energía para buscar que esas cosas sigan pasando en nuestro país. Te agradezco muchísimo que hayan venido. Fue un gran evento. Los felicito tremendamente y esperamos tenerlos de vuelta prontamente. Gracias, gracias a ustedes y vamos a regresar pronto. Así sea. Gracias. Siempre nos dijeron que el destino es lo más importante. Pero ¿y lo que pasa en el camino? La ruta, la libertad, las experiencias, la pasión, la gente, la confianza, la emoción de llegar solo para seguir moviéndonos. El destino no importa si recorremos el camino juntos. Móvil, la generación del movimiento. 10 de 95, por favor. Ay, un agua, por favor. ¿Y unas galletitas? Ay, unas patas, por favor. ¡Ah! ¡Ay! Estoy pensando en ti. Dime que la tienes, que te registraste, dímelo. Estoy pensando en ti. ¡Ah! Descárgala. Que el campeonato Copec Rally Móvil Ha tenido casi siempre definiciones espectaculares A lo largo de su historia No es novedad Especialmente en la última década O década y media Los campeones de sus diferentes clases Se han definido a último momento A falta de dos fechas Y con 59 puntos en juego El certamen 2024 Muestra a Jorge Martínez 10 unidades más arriba que Alberto Geller En la puja por la categoría RC2 Pro Una diferencia tan exigua Que parece devolvernos a la situación De diciembre del año pasado en Osorno Cuando el nuevo monarca recién se supo En los metros conclusivos del Power Stage Hasta ahora el piloto del Skoda Fabia RS De CB Tech Se impuso en tres de las seis competencias disputadas Jumbel, el Rally Chile-Bio-Bio Y Río Bueno-Lago-Ranco-La Unión Mientras que el volante del Citroën C3 de Joker Revaleció en Chillán Viejo y Quillón Arauco entre tanto fue para Martín Esculcio El campeón 2022 por su parte Se adjudicó una mayor cantidad de etapas Seis contra las tres de su principal adversario Martínez reúne 139 puntos Y es escoltado por Alberto Geller con 129 Por muy poco el tercero que es Pedro Geller Escapa de tener posibilidades matemáticas en esta puja A diferencia del último año Yo creo que todo puede pasar en este minuto Puede ganar el Beto, puede ganar el Jock Así que bueno Son cosas que vamos a ir resolviendo En la medida que van avanzando las carreras Pero lo que sí te puedo asegurar Es que nosotros como equipo, como tripulación Estamos dándolo todo para tratar de quedarnos con el campeonato Desde que sufrió un golpe menor Pero con daños estructurales a su auto Tadeo Roselot se ausentó de la quinta Y de la sexta cita del calendario Lo que no le impide ser aún puntero En la subdivisión RC2 con su Citroën El Viña Marino suma 96 unidades 27 más que las de Eduardo Kovacs Y 39 más que las del peruano Jorge Martínez Sumamente intensa es la batalla también en la RC4 Donde Ignacio Gardiol ha querido distanciarse del resto En los meses más recientes Si bien sus perseguidores no han dado el brazo a torcer El uruguayo del Renault Clio Rally 4 Totaliza 115 puntos Merced a los cuatro éxitos consecutivos Alcanzados desde Arauco hasta el presente Todavía faltan dos fechas Dos fechas dobles Las diferencias no son muchas Si Mario por ejemplo que está cerca en el campeonato Siempre está segundo Las diferencias son pocas Así que hay que ir a la próxima carrera de vuelta Con la misma mentalidad Tratar de ganar O por lo menos de estar cerca de él Y bueno Poder mantener esa diferencia de puntos En las próximas dos fechas El segundo es Mario Parra con 96 puntos Permanentemente al acecho El piloto del Opel Corsa Deberá salir al ataque en Puerto Monte Osorno Tal como lo debe hacer el tercero Felipe Arenas Quien se ubica cerca al haber reunido hasta aquí 80 puntos con su peoruego 102 El panorama es idéntico Hablando de la categoría Rally 4 Por un solo punto El chilote Lucas Palma No puede terciar en un duelo En el que seguramente estaría incerto Legítimamente No haber sido por varios episodios Puramente desafortunado Analizar algunos errores que tenemos Evaluar si podemos o no Pelear un poco más el campeonato Y si no simplemente desistir A pensar en un 2025 Max Sfeir no completaría Su primera experiencia nacional en R3 Con el Clio 1.6 aspirado Incluso siendo escolta próximo de Tomás Gallardo Quien manda con su Citroën DS3 El joven debutante de la familia Roselot Tiene 77 unidades Y precede por 21 a Sfeir En R2 los caprichos numéricos Reflejan que cualquiera de los cuatro competidores Que hasta ahora han recogido unidades Pueden ser campeones Aunque quienes mejor llevan la situación Son el líder en la tabla Harold Cohen con 60 Y su perseguidor Christian Dom que padre con 48 Detrás de ellos Se ubican Rodolfo Iglesias con 23 Y Arturo Leal con 13 Si bien este último Condujo esporádicamente Un vehículo de reglamentación Rally 5 Bueno Colombo estamos llegando al final de este maravilloso programa Una cobertura yo diría extraordinaria Respecto de esta actividad El Porsche World Roadshow Como esta marca a mi me impresiona Logra cautivar a los que son potenciales clientes En una prueba dinámica donde se pone al máximo las condiciones de prestaciones que tiene este auto Yo sigo y lo he dicho históricamente Soy amante de la marca y creo que hay muy pocos autos en el mundo que en una condición de manejo normal Logra cuando se trae a un autódromo entregar prestaciones que son 100% deportivas En handling, en pista Hacen flalom y braking Donde les toman los tiempos además Entonces hay una pequeña competencia donde después hay reconocimiento para los mejores tiempos Offroad también para los modelos como el Cayenne Ha sido un real lujo Estoy muy contenta, muy agradecida esta oportunidad de poder tener en este Autódromo Internacional de Codewa Este evento como el Porsche World Roadshow Una manera como nuestro país se muestra al mundo a través de las actividades motorsport El Campeonato del Mundo de Rally, esta misma actividad La alegría nuestra, el sentido de gratitud Y como siempre invitarlos para que nos sigan acompañando semana a semana Gracias Colomba Gracias aquí Ya lo saben Este fue un nuevo capítulo de Más Motor Un nuevo capítulo de Más Motor Gracias por ver el video.